En una semana de operativo se detuvieron a 33 presuntos delincuentes a quienes les aseguraron equipo táctico, drogas, armas y autos robados. Por información proporcionada por la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública, en la semana del 10 al 16 de julio se registraron 33 detenciones por posesión de sustancias similares a narcótico. Además, incautaron 16 armas de fuego, 872 cartuchos de diferentes calibres y recuperaron tres vehículos con reporte de robo. A su vez, se aseguraron 5.426 dosis de sustancias similares al narcótico, por lo que todo se puso a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. Estos resultados se generaron en Cajeme, Puerto Peñasco, Vacum, Guaymas, General Plutarco Elías Calles, Altar, Nogales, Zahuaripa, Yécora, Navojoa, San Luis Río Colorado y Empalme. Fuerza Informativa Azteca.